¡Va, va, va! Hola. Hola. ¿Qué pasó? Te estoy mirando. ¿Ya está? No. Ahora sí. Bueno. Estás hermosa. Gracias. No puedo creer. No te la esperabas. No. No es nada igual. Es un vestido bastante corto. Hola. No puedo creer. No es nada igual. No es nada igual. Vamos. ¡Tarán! ¡No! No. 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 Una cena de gala. No, tocado. No. 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 Igual estás perfecto así. Yo te quería sorprender nada más. Me pegué una ducha al paso. No importa. No te preocupes. ¿Te pusiste la camisa? ¿Y cómo sabías? Si no te dije que yo me iba a vestir bien, nada. No me dijiste más o menos. Porque la Gaby, la de verdad, la de adentro, me miró. ¿Y yo qué hice? Vi. ¿Y qué decía la de adentro? La de adentro decía, vos esta noche ponete la camisa que yo te voy a sorprender. Y me voy a clavar un vestido que te va a dar vuelta. Y te voy a preparar una comida que te va a dar dos vueltas. ¿Todo eso decías? Todo eso. Mientras vos ya estabas con el piripipi de siempre. Bueno. Pará. Te quiero decir una cosa. Sí. Yo esta noche no me la voy a olvidar nunca en mi vida. Y eso que todavía me falta probar. ¿Qué? Mis pastas. ¿Qué tal? ¿Te veis vos? Ajá. Estás hermosa. Vos también. Ella será quien no puedo olvidar la pena y la felicidad. Será el precio a pagar o será el bien. No. De aquel verano la canción y del otoño la ilusión. Será una cosa, un millón, en el día de la seda. Ella será la bella o la bestia. Será el hambre o la fiesta. Torna a mi día un infierno celestial. Ella es el espejo que soñé. La risa del atardecer. Estar o desaparecer. Hacia adentro. Ella es feliz saliendo a caminar. Sus ojos son míos y me quiere mirar. Pero de nadie sí se pone a lagrimear. Ella es la razón para sobrevivir. Ella es donde quiero vivir. Y es a quien yo voy a cuidar. Por muchos años más.